¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo Bione Canal, después de lo que fue el triunfazo de River en el Superclásico. Realmente lo que viví el domingo en la cancha de Millos fue realmente increíble, porque como ustedes ya saben, volvía como hincha, ¿no? Porque la mayoría de los partidos hubiera acreditado y ahí distinto. Tenés que estar obviamente más serio, porque es un ámbito profesional, estás trabajando en otras palabras, no podés llevar cosas de River, mucho menos podés cantar. Pero bueno, tuve la oportunidad este fin de semana de volver a la tribuna como hincha, más precisamente a la centenario media. Y realmente fue muy emocionante lo que se vivió, el penal en los últimos minutos, lo que pasó después de la ejecución de Borja, ¿no? Que convirtió el gol, el quilombo que se armó, la fiesta que se desató en las tribunas, lo que fue el recibimiento. Realmente muy emocionante, Millos, ganarle a tu clásico rival y encima verlo ahí en persona no tiene precio. Así que fue realmente una locura y todavía a mí yo no lo puedo creer, lo he vivido, porque fue muy emocionante como le estoy diciendo. Si quieren ver ese video se los dejo acá arriba en el link que les muestro todos los detalles del superclásico, las cosas que no se mostraron en televisión, cuando se desplegó el telón bien detalladamente, el recibimiento en sí, bueno, las situaciones más importantes del partido, lo que fueron los festejos después y demás. Así que bueno, también aprovecho para decirles que estaba medio pasada roca en ese video porque justamente volvía como hincha, me encanté todo, extrañaba cantar. Fue un permitido, Millos, después volvemos a la programación habitual cuando vuelva acreditado, pero bueno, fue un momento de extasis y locura total después del penal, en el partido en sí, y lo extrañaba mucho. Así que bueno, volviendo, o mejor dicho, metiéndonos con el video del día de hoy, como estarán viendo de fondo y como habrán visto en el título del video, comenzaron los trabajos y las tareas para comenzar a unir las tribunas medias. Como estarán viendo en la foto, ya están ahí los materiales para comenzar a unir dichas tribunas. Como estarán viendo, a la izquierda está la tribuna Belgrano y a la derecha está la tribuna Centenario, o sea, la Belgrano Media y la Centenario Media, que ahí ya comenzarán a unirse. Lo mismo va a pasar con las demás tribunas medias, así ya quedan todas unidas, como están unidas las tribunas bajas y las inferiores. Les recuerdo que por el momento no está pautado unir las tribunas altas, veremos si llegando al final de las horas, se cambia de idea y se terminan uniendo las tribunas altas, pero por el momento no está pautado. Pero en conclusión, Millos, lo más importante y la noticia de estas últimas horas es que comenzaron a unirse las tribunas medias, o mejor dicho, comenzaron las tareas para unirlas. Obviamente, cuando avance esto y ya se unan estas tribunas, que tenga más forma, estaré haciendo los videos correspondientes. También, por otro lado, les quería contar, como estarán viendo de fondo ahora, que comenzó también en la Belgrano Baja Inferior el proceso de impermeabilización para que próximamente se comiencen a colocar las butacas nuevas en esta tribuna y ya se pueda estrenar y ya las cuatro tribunas nuevas estén listas. O sea, falta esta nomás, que ya la base está y como les estoy diciendo, ahora comenzó el proceso de impermeabilización para que llegando al mes de julio ya estén las butacas y ya se pueda estrenar esta tribuna y River tenga sus cuatro tribunas listas. Obviamente, faltan más cosas, como colocar las butacas en las tribunas altas, hacer los palcos nuevos en la Ciburi Media, colocar también las butacas nuevas en la Ciburi Media y también el restaurante que se termine de hacer y demás. Y hablando del restaurante, Millos, justo cuando estaba mirando el video el día domingo, cuando entré ahí a la Centenario Media, no me di cuenta, Millos, en el momento que estaba pasando por el lugar donde se va a construir el restaurante y me lamento de no haberse los mostrado en detalle. Pasa que estaba tan metido en el partido, mi cabeza era 100% el Superclásico y no me di cuenta. Les pido disculpas, hoy se ha sido muy bueno haberse los mostrado en detalle. Sí, por suerte, les mostré el pasillo de la Centenario, ahí donde están los palcos nuevos, por donde se entran, los baños, cómo se diseñó y por dentro, donde se puede comprar para comer. Eso se los mostré, pero después me cayó la ficha que había pasado justamente por la parte donde estaba, o mejor dicho, donde se va a construir el nuevo restaurante y no me di cuenta para grabarlo. Así que, obviamente, cuando haya novedad del restaurante lo estaré mostrando en nuestro video, pero les pido disculpas que en el video del Superclásico no me di cuenta o no me avivé justamente que estaba pasando por ahí. Pasa que volvemos a lo mismo, Millos, la locura del partido y demás, mi cabeza estaba mentalizada en eso. Y bueno, así que nada, Millos, en conclusión, la noticia de este video de las últimas horas y que comenzaron los trabajos para unir las tribunas medias y también comenzó el proceso de impermeabilización en la viola no baja inferior para que ya dentro de poco se pueda estrenar esta tribuna. Como les digo siempre, déjenme en los comentarios algo que me quieran decir sobre las obras del Superclásico y demás, que siempre estoy leyendo sus comentarios y les agradezco siempre por el apoyo que me brindan. Y también los invito, como les dije al comienzo del video, que vayan a ver el blog del Superclásico así reviven lo que fue la fiesta y la locura total de ganarle a Boca el Superclásico. Así que si les gustó este video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River, les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!